No paré de tiempo porque lo hice con otra mano. No puedo pasar el castillo. Mejor que no porque estás compas... Sí. Sí, no quiero ver esa cosa. No quiero verlo. Prefiero no enterarme. Sí estoy bien, gracias. Otro día sin falta, carnal. Oh, pensé que iba a caer. Yo sí he caído en esas bromas, pero más que nada caí en esas bromas en mi adolescencia. Cuando era un niño idiota que no sabía usar computadora. Y me decían, mira, busca esto en Google. Y entraba ahí todo imbécil a la página. Ja, ja, ja. Sí, ya. ¡Gracias! en el internet, todavía había páginas que hasta cierto punto eran peligrosas, que si entrabas prácticamente te estabas arriesgando, que te robaran tu identidad o que te rastrearan por X o Y motivo, porque no había protocolos de seguridad, entonces en mi adolescencia así, así era, querías bajar algo y era una película de monas chinas ahí por Ares tengo muchos recuerdos de Ares, porque cualquier cosa que buscaras venía con un X, buscabas grandefabro y decía grandefabro.exe, buscabas juangabriel.exe, puro virus, buscabas no sé de Super Mario World, Super Mario World.exe, o sea, literalmente puro virus que todo era .exe, y luego lo bajabas, creías que era y le dabas en abrir y rim. todos los tiempos perdidos. No sé si otras personas de otros países conozcan, pero por ejemplo aquí en México la piratería se supone, entre muchas comillas, está penada, pero la verdad es que el gobierno de todos se la suda, entonces programas tipo Ares, Limeware y todas esas huevas, eran súper populares para que consiguieras tu música, pero si lo que buscaras era la canción .mp3 y la canción .exe, la canción .html, la canción .c, programa de C++ el Bellas Grandefauro en una descarga de 10 megabytes y tú, ¡10 megas! Pero no sé cómo sean otros países, aquí en México se supone, entre comillas, paréntesis, y todo lo que le quieran poner de aviso, se supone que la piratería está penada, pero aquí en todo el país nos suda completamente la piratería. O sea, tú puedes entrar al tianguis que está enfrente de la comisaría de la policía, y ahí tienen Dragon Ball Z en alta definición, en un disco, en un USB todavía. Ya nomás compras el USB, ya ni la chingan, ya ni siquiera compran los discos para hacer los DVDs, ya compras el USB con unas madres. Pero sí, literalmente entras al tianguis que está enfrente de la policía, y ahí está la serie de los Simpsons. Ahí están las películas Avengers, el universo de Marvel. No sé si existen, creo que sí, ¿no? Porque los Blu-ray quisieron pegar duro y ya casi nadie habla de Blu-ray. Se volvió todo más streaming. La puerta. Los animes. Ah, pero son animes, por eso. No puedes comparar un anime que vende millones con, no sé, Demi Lovato. O sea, obviamente el anime gana más. No puedes comparar un buen anime a la venta en el tianguis, con el disco del Demi Lovato. No hay que ver. Se vende primero el disco del anime, que es de Demi Lovato. ¿Qué onda, morca? Buenas. Iba a tomar café, pero me distraje y ya no tomé. Buenas, buenas. Buenas. Mientras aspiraba. No, ahora ponen... El de... Chala, head, chala. Iba a bajar por un Yoshi y me acordé que no necesito Yoshi. A ver si no me pegan los tomates. No, no me van a pegar. Iba a bajar por un Yoshi, pero no necesito Yoshi. Bad Bunny por todos lados. Bad Bunny es horroroso. Llegué a ver su música así como tal y no me gustaba. Ni tantito, o sea, ni para tolerarlo siquiera. Porque casi siempre que hay artistas que no me gustan, que yo sé que es un estilo que no me gusta. Igual checo la música para ver si la puedo tolerar. Y él fue uno de los que escuché y dije en él. Intolerable. Creo que voy a perder mucho tiempo. ¿Qué mal hice este nivel? Autotune es Autotune. Eso es lo que no me gusta de artistas modernos, el Autotune. A veces no es el artista o la letra tan aburrida. Sino el Autotune. El Autotune. Nel. Creo que eso es realmente lo que dicta si me va a gustar o no el artista. Porque hay letras malas, pero que son pejosas. Hay géneros que son feos, pero que son tolerables. Pero lo que ya no me gusta, definitivamente el Autotune. Ese ya me cambia, ya me da la perspectiva de Nel. No me va a gustar por el Autotune. Autotune. No me va a gustar. No me va a gustar. No me va a gustar, así me diga. No me va a gustar. Yo no me voy a gustar, pero que ha gustar. No me va a gustar. Pero si no me dejó, lo que le hicimos. Ok Estos son los niveles que me asustan, la verdad De todos los niveles que hay en esta run, estos dos Son los que más miedo me dan Bien Este también, pero este nada más es al principio Es acostumbrarse al velocito al principio Ya lo demás es polar Tener cuidado con las bombas, con Chizumadre Ahí viene una Y otra Que lento, que lento Dos sesenta en el timer Dos segundos rip únicamente por el timer Por volar lento Espera, no puedo leer el mensaje Intentar leerlo pero tengo que fijarme en el vuelo Dame un momento y en un momento lo leo Ahorita la casting lo leo Ok, ya La auto-tune es como complicado Porque es súper fácil y barato Pero parece que Eso quiere la gente Lo que pasa es que Mientras más simple es algo Es más fácil de comprender O menos esfuerzo se necesita para entenderlo Y Los seres humanos somos seres que buscamos Las cosas simples En general Casi toda la tecnología Los avances Los estudios que se hacen Son para facilitarnos la vida O sea, nos esforzamos mucho O sea, como que nuestra naturaleza Es esforzarse mucho Para no tener que esforzarte después No sé si me Si me entienden O O estoy dejando el punto Que quiero dejar Claro Es como que sabemos Que la cosa es difícil Y nos esforzamos un montón Para poder sacar una tecnología Que nos va a facilitar la vida después A eso me refiero Entonces En cuestión de la música Mientras más abstracta Complicada y trabajada sea la canción A la gente le va a gustar menos Porque tienen que Apreciar en general Toda la pieza Mientras que canciones simples Con un ritmo pegajoso Simplemente están ya Preterminadas Para que sean simples Y pegajosas Y por lo tanto A la gente le gusta Es más simple Y es por eso que A la gente Le va a gustar Bad Bunny Más que Beethoven Andas bien cansado Ok, ok, ok Gracias por haber dado una vuelta Por aquí Sabes que aquí Que andamos El chino Y aparte El piso Es mejor O Así En Y EsFrom Iba a agarrar la capa Estoy acostumbrado a perder mi capa Y pegarle ese bloque Para agarrar otra Ya traigo una capa Mira tú, ya la traigo Les juro, iba a golpear el bloque Para agarrar la capa porque Ya estoy mentalmente condicionado A pensar que la perdí en algún momento Y esa es mi capa de repuesto Ya venía con la mentalidad de Aquí está mi capa de repuesto Una cosa sobre los speedruns Es que casi siempre Las personas que acusan a otros de trampa Son las que no saben nada del juego en sí Por ejemplo, se ve mucho en Super Mario Bros. 1 Para NES La hitbox de las plantas Es muy pequeña Y la hitbox de Mario Está muy por arriba de las patitas de Mario Entonces es posible saltar las plantas A pesar de que los sprites se juntan Las hitbox no, la collision box no No se juntan Y entonces pasa mucho En ese juego cuando ven que Mario salta por encima de la planta Y dicen Estás haciendo trampa Casi siempre las personas que no saben del speedrun Son los primeros en acusar de tramposo a un jugador Y eso es muy triste Es muy triste Acusar a alguien de trampa únicamente Porque no entiendes Cómo Cómo funciona el juego ¿Te imaginas? Como pasó otra vez De los mazos Ah, sí En este juego Probablemente Alguien que no sepa de este juego Podría acusarme de tramposo Si me ve haciendo Yoshi Wings Y si me ve haciendo El clip de Yoshi Si me ven haciendo eso Y no entienden nada De cómo funciona el juego Fácilmente alguien diría Oh, me ingresa haciendo trampa Y tienes que explicarles No, amiguito Lo que ocurre Es que la collision box de Yoshi No está alineada correctamente Con la esquinita Del nivel Según tu subpixel Te puedes filpear adentro Y Si quieres más información Aprende del juego A ver un momento Porque yo manqueo mucho este nivel Entonces me gustaría no manquearlo hoy Voy a tratar de no leer el chat Por un momento Porque Se vienen cositas aquí Ok, lo manqueé más o menos ¿Qué andamos de suma Oli? Es que no iba a leer el chat Porque siempre manqueó este nivel Y quería tratar de no manquearlo Igual lo manqueé Pero no fue tan duro Mira nada más 0.6 No está tan mal Todo bien Todo bien ¿Tú qué tal? ¿Cómo te va la noche? ¿Qué andamos de suma ¿Qué anuncio? ¿El gran Haz un sitio La Esa ¿Qué he ¡Ah! ¡Pesculiado! No igual. ¿Tranzado y destrozado? ¿Por qué? ¿Problemas en el trabajo o algo así? ¿Problemas porque no hay trabajo? ¿Ya no trabajo? Me acuerdo que me habías comentado que estabas también batallando entre escuela y trabajo. Pero descuida, va a salir, va a salir. ¿Puedes olvidar la ronda hoy? Ahhhh... ¿Rompí tu tiempo en Alcassus? ¿Vas a intentar vengarte de mí, Sebi? Estoy intentando que olvides la ronda de hoy. ¿Para entregar mañana? ¿Para entregar mañana? ¿Para entregar mañana? ¿Para mañana es domingo? Bueno, técnicamente mañana es lunes. ¿Por qué? ¿Para? ¿Para dónde. ¿Por qué? ¡Para entregar mañana! ¡Para entregar mañana! ¿Para entregar s pena o no? ¡La ronda! Tengo muchas personas que cumplen años el 11 de septiembre. Tengo muchos amigos. Hoy cumplieron años un montón, no me doy cuenta. Mejorar AllCastles. Espero que eso te distraiga de tu round de Final Fantasy Series. En mi defensa, yo nunca he pensado que haya una competencia entre tú y yo, o entre ninguno de mis amigos Speedrunners y yo. Creo que nunca hay competencia en plan, soy mejor que tú, soy mejor que él o así. Así que, ojalá puedas superar el tiempo. Es poquito tiempo, son como 10 segundos nada más. Manqueé muy feo al final, como es costumbre. Personas de la policía. De nada más voy a agarrar el Yoshi. No iba a agarrar Yoshi, pero si esta run va bien, voy a agarrar el Yoshi, definitivamente. Oh my gosh. Door. 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 Va a estar todo bien, Matheus. Va a estar todo bien. Qué bueno que te estés relajando aquí. Aquí... El que sufre soy yo. Aquí ustedes se divierten viendo lo que hago y si me pasa algo mal, el que sufre porque salió mal soy yo. No. Voy a agarrar un snack y disfrutar el stream. No. 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 No me hubiera gustado. No. Me hubiera golpeado esa bola Se supone que es chocolate, se supone, sí, sí, sí O sea, el diseño de los niveles es para que asemejen que son chocolates Esa parte donde pasaste se genera aleatoriamente No, no es aleatoria Es un laberinto, ese nivel es un laberinto Depende de cuántas monedas agarras en cada zona Y en cuánto tiempo hay en el timer Te da una zona nueva diferente Para obtener la salida secreta nada más tienes que agarrar de 0 a 20 monedas En la primera parte, en la primera pantalla Y... La segunda la tienes... La segunda pantalla la tienes que hacer en menos de... Que el tiempo sea 2.49 Hasta 2.50 funciona Pero no, no es aleatoria, depende de esos factorcitos que te pongas por ahí Y la salida normal, la que tienes que hacer para obtener la salida real del juego Es... Agarrar de 0 a 15 monedas ¿De 0 a 20 monedas? No, más de 20 ¿What? Es más de 20 Sí, es más de 20 Y... Es para... bueno Es el camino para lo... Dame un momento, ahorita te digo en la cutscene Porque no quiero manquiar Espera, espera, espera Voy a hacer el camino seguro aquí, eh No voy a hacer el skip Es un laberinto, es un laberinto Es un laberinto, ese nivel es un laberinto OPA Sí quiero hacer el skipsito, pero no vale la pena ahorita. Ya voy perdiendo tiempo, entonces. No quiero. Muy bien. Muy bien. 2.50, o sea, 2.49 menos, entras a la siguiente, te genera un cuarto con dinosaurios gigantes, en esos agarras el dragon coin y con eso obtienes ya la salida normal que tiene el último dragon coin. El skipsito, yo hablaba del ciclo de Wendy. Hay un ciclo ahí que puedo ahorrarme, pero no lo quise ahorrar. Y ha salido un ciclo de CPR, pero no lo quise ahorrarme. Y ha salido un ciclo de las ganas. Oh, nice Quiero el Yoshi Definitivamente quiero el Yoshi Me iba a meter al 2-1 Piense pero en el, si quiero a Yoshi Quiero la estrella, por seguridad So safe So safe Parece creepypasta Es un barco de Super Mario Bros. 3 Por eso hay un orbe al final En Super Mario Bros. 3 hay orbes What? Trabajar hay barcos en los que vuelan y tienen cañones de Bullet Beats y cuando matas al boom boom del final hay un... hay un orbe, te dan un orbe. Eso es exactamente este barco. Puta madre. Ni modo. La misma muerte de... de mi personal best. En mi PB también me muero. Voy a intentar hacer ese skip, pero en el caso. En mi personal best también me morí y en este mismo nivel y de la misma forma. Casi no voy a perder tiempo, van a ver. Voy a perder muy poquito tiempo. Si pierdo tiempo voy a perder muy poquito, de verdad, porque en mi personal best, les juro, me morí y de la misma forma, idéntico, igualito, hice lo mismo. No, 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 no. Bueno. Lo voy a ir tranquilo. Yo no quiero manquear. Soy el experto del manqueo, no quiero manquear. Ah, shit. Hice el split muy antes, muy, muy antes, pero deja, no importa, que más da, si no me muero, aquí, debería de ir bien, casi. Ni modo, no va a haber cave kill, se va a ir para la otra. Es el más suave, a mí sí me gusta este tema de Bowser. Voy a agarrar el hongo. Normalmente lo evitaría, pero no quiero manquear. ¿El payaso? A mí se me hace muy inquietante que parpadee. No es tanto el payaso, sino que parpadea, que es como si estuviera vivo, porque parpadea y llora cuando lo volteas. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ahora necesito tener Yoshi Clip first try, y no necesito morir en Vali of Bowser 1, 2. Vali of Bowser 2. I moriré ahí y necesito tener Yoshi Clip first try. También necesito tener la vertical room en Morton, porque he acabado de eso. Y... 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 Oh, cave kill. I need to bring a cave to the party. Let's go, we got PB. Let me... Let me... Switch this... Show the... Ok, controller, as always, I always show controller after every PB, so... This is not different. I need to show... This one. Right? And... You're gonna love this. Is completely asleep. There's nothing. There's nothing. There's nothing. Yo pv es un buen pv So, I don't know Yo, I got my Yoshi Island benefit, let's go Ok, 36.19 Well, it's not that amazing But, alright 36.19 Well, I beat a few people that I know But, I'm still 21 seconds behind Zevis But, this is a good pv for the moment And Randy Randy Randy, Randy I'm talking on the internet Randy Dude, wake up! Randy Oh, he doesn't want to move Randy You smell it? Sup, dude! He's a very good dog Very, very good Very cool He's having noticed She's still sleeping Tengo un nuevo spin-run, parece verificado, Miyoshi's Island, verificado por Brooklyn, September 11, 2021, right, I'm gonna change the description of the video right now, I have time to do that, we are watching the credits. Edit video. Ayer hice Yoshi's Island, en 3 horas, 1 minuto, y me lo acaban de verificar. Justo estaba viendo el leaderboard de Mario World para ver mi tiempo, y tengo la notificación. Casi no subí a ningún lugar, pero bueno, es una, un nuevo TV. ¿En qué lugar? Ay, no sé, ya veo. Acabo de salir de la página esta para editar el video. 187. Es más, les voy a compartir el link. Un momento. Les comparto el link. No, Randy sleeps with me. Has to sleep with me. Chau. Gracias por ver el video.